Bueno, la manera de reconocer sujeto, la buena, la buena, la buena manera de reconocer sujeto. El niño compró un libro. Bueno, a los niños chicos le enseñan, incluso a los de primero de eso, en primaria te enseñan cómo reconocer sujeto. ¿Vale? Entonces al principio, todos los ejercicios que te ponen son lo primero es el sujeto. Para que te vayas acostumbrando a que normalmente el principio de la oración es el sujeto. Pero no siempre ocurre así. ¿Vale? ¿Vale? Entonces hay una manera, asesina, de reconocer sujeto. Asesina porque funciona siempre. ¿Quién compró un libro? Esa es la que no vale. Porque a veces lleva error. Cambiar el número del verbo en la manera asesina. No, no. Si está en singular, se pone en plural. Y si está en plural, se pone en singular. ¿Vale? ¿Compró cómo sería en plural? Compraron. 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 ¿Por qué? Que no, que están diciendo que no, y es que no, y es que no. Que no, que está en tercero de eso ya, que eso ya es de niño chico. Que no siempre sale bien. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Ana, ponte a hacerlo tuyo. ¿Qué es lo que cambia? Pero, ¿qué es lo que cambia si pongo compraron? No. Para que la frase tenga sentido, ¿qué tengo que escribir? Ellos compraron un libro. Ahí está. Bueno, pues lo que cambia con el verbo es saber sujeto. Y ahora Alejandro me dirá, ¿ves lo que yo he dicho? Yo sabía que lo iba a decir. Vale. Ahora, ahora le voy a dar, si no, estoy esperando que se confíe. Los niños compran un libro. Cotera, que le dejas escribir. Un noven please, por favor. Cambia el número del libro. Si está en plural a singular. Si está en singular, plural. Y lo que cambia, eso es el sujeto. Pregunta a quién, ve lo que es el principio de la frase. Eso no vale, para personas mayores. De tercero de eso. Venga. ¿Todo está copiando? Venga. Pero vamos, que se supone que tenéis que ir escribiendo conforme yo escribo. Es que prefiero aprender... Ya, ya. Prefiero. Ya, ya. En mis clases de ayer, a ver, el profesor iba explicando en la pizarra y conforme él iba haciendo, nosotros íbamos haciendo. Es decir, él lo explicaba inmediatamente, nosotros lo íbamos haciendo. Y no. Seguíamos la clase, o sea, seguíamos al profesor, el profesor lo hacía, lo explicaba, lo hacíamos nosotros. Lo hacía, lo explicaba, lo hacíamos nosotros. Venga. Venga. Sintáctica o... O sea, complemento directo, indirecto y esas cosas. Sí, venga. Venga. Pero lo de... Bueno, solamente es más fácil. Sí, solo decir tipo de palabra. ¿Ya? ¿Puedo seguir o no? Sí, aferraba. Otro ejemplo. ¿Tú me he hecho o no te he hecho cuenta? No, yo voy a poner un ejemplo. A ver. Me gusta... Ese libro. Otra vez. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta? ¿Quién le gusta? No. ¿Qué? ¿Yo me gusta ese libro? A mí. Es que es a mí. Es a mí, no es yo. Pero a mí es... Ana lo tiene que decir vos y no explota. Venga, dile. A mí no es. Dí cuál es. Voy a pasar de eso a... Me gusta, ¿cómo cambiaría? Me gustaba, no. ¿Gusta ese libro? No. ¿A nosotros? ¿Cállate? Sujeto me dio a nosotros. No. No. A nosotros no. No. ¿Qué es lo que cambia para que tenga sentido? No. No. Y yo quedé... Estoy diciendo, el sujeto me gusta. No. No. El sujeto no puede tener un verbo. Gusta un verbo, no puede ser sujeto. Me gusta predicado. Ese libro es sujeto. Sí. Pero ¿por qué es ese libro sujeto? Si yo cambio gusta, gustan, ¿qué es lo que cambia? Porque ese libro es lo más importante de la oración. No. Sí, porque a mí me la aplicó así. ¿El libro no gustaría ni la puerta de la oración? Que no, que no, que me cambié. Si pongo gustan, en vez de gusta, ¿qué es lo que cambia? Me gustan... Los libros me gustan. Menos más. Sería, me gustan... No tiene que cambiar, me gustan... Esos libros. Bueno, pues ¿qué ha cambiado esto? Pues esto es el sujeto. Esto que ha cambiado. Ah, entonces, lo que cambia es el sujeto. Sí. Ok, otra, otra. Me dijo tu tío. Algo harían. Digo, no. Si no, ni me voy a cobrar. ¿Qué pasa? Ya está. Ya está. Algo harían ustedes. Me dijo tu tío que fuéramos allí. Me dijo tu tío... Me dijo tu tío... Necesito... Es que no me traigo el libro que le digo así, ¿no? Ni la ficha. Yo tengo la libreta. ¿El tío? Bueno, la libreta no la... Me regaló... Tu tío... Una moto. ¿A quién le regaló una moto a tu tío? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Estamos buscando al sujeto. Una moto. No. A mover tu tío. Pero es que ni usando lo que tú usas te sale. Ya. Me regaló... Vamos a ver. Y yo, pensá con la cabeza. Tu tío. Pensá con la cabeza. No, o sea... ¿A quién le regaló una moto? Pensá con la cabeza y no pensar. A mover. Regaló. Ahora tú te pones ese verbo. Regalan. ¿A qué le está trabajando? Tú ponle allí y te ponle a leer. A él. Me regalan una moto. ¿Quién? Tu tío. Vamos a ver. Tu tío, que es tu tío. Siéntate y ponte a leer. Él me regaló predicado. No. Sí, pero ¿por qué? Es que yo quiero saber por qué. No puede ir probando. Que me cambiéis el verbo a plural. ¿Quién me regaló una moto? Regaló. Regaló. Regalaron. Es que yo así no lo veo. Yo lo veo a mi manito. Ahora. Y te has equivocado tres veces. Regaló. Me regaló predicado. ¿Quién? ¿Tu tío? No. Tu tío me regalaron. No pega. Tu tío me regaló una moto. Me regalaron. Una moto. ¿Quién? Tu tío. Tu tío me regalaron. No pega. Tu tío me regalaron una moto. Tus tíos. Menos más. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Tus tíos. Tus tíos. Entonces, el sujeto no tiene por qué estar al principio. Puede estar al final o puede estar al medio. Entonces, una pregunta. ¿Me regaló sería predicado? ¿Tu tío es tu sujeto y otra moto no es el predicado? ¿Se puede presentar bien? Sí. ¿Qué predicado está separado en dos? Me regaló. Pero yo solo iba a separar sujetos. Solo a eso.